Con un recorrido de 5 kilómetros se celebrará el domingo 16 de febrero a partir de las 7 horas la segunda edición del Claro Colorfest Run prueba atlética con motivos benéficos en la que sus participantes quedarán cubiertos con pintura de diferentes colores. La inscripción para el evento que incluye un kit y una playera tendrá un costo de 125 quetzales y su recaudación será destinada a las obras sociales del Club Rotario Guatemala de la Ermita. Son 5 kilómetros donde terminarán bañadísimos en color y al final seguimos con la celebración de la vida donde tendremos más explosiones de color, tendremos música, alegría, diversión, entusiasmo, todo lo que podemos esperar de la vida. La edición del año pasado tuvo una masiva participación de personas que disfrutaron ser cubiertos de pintura y esperan que para este año la asistencia sea el doble de participantes.